Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tener nuestra penúltima sesión de este mes. La siguiente semana tenemos la última de abril. Algunos elementos habremos de abordar en esta sesión como una especie de repaso de la sesión anterior que vamos a ver en unos momentos. Y las próximas claves se las estaremos enviando, yo creo que después de la siguiente semana, para que tengan tiempo para el mes de mayo y no haya problema por la confusión por las claves. Vamos a hacer nuestra invocación a todos, les voy a pedir. O dedicación. O tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora la de, ya conocemos la siguiente que hacemos siempre de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien. Vamos a empezar con algunas ideas nuevamente sacadas del material de Joe Mills. Y bueno, esto lo vamos a hacer antes y después, pero a mí me inspira mucho esta evocación. O sea, oh pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo el aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Ya sabemos, les pido a todos que los mensajes que envíen de saludos, traten de mandarlos al final de la sesión por el chat para no distraer a los demás. Y vamos a empezar con este material que en realidad es un pequeño repaso de algunos de los puntos que nos dice Joe Mills en el librito que les fue enviado a todos. Dice, se ha dicho que la doctrina secreta debería leerse con la voluntad. Y efectivamente, nos damos cuenta que no se puede leer con la mente común. Decir que debería leerse con la voluntad, sin embargo, no significa que debemos leerla con las venas a punto de estallar. No se está refiriendo a eso. Podemos nomarlo como que se debería dejar que la luz de Atma, la iluminación del ser, brille sobre nuestra comprensión. Recuerden que Atma tiene que ver con la voluntad. Nuestra preparación debe ser tal que invite a la voluntad a iluminar nuestro ser interior. Por ello, nuestros estudios deberían estar acompañados de meditación. Lo que hemos estado insistiendo desde que se inició esta siguiente parte, meditar. Por eso les mandamos, Nuria, es el favor de mandarles la guía de estudio con algunos de los materiales que estamos viendo. Y finalmente viene la meditación en la voz del silencio para que ustedes la vean. Y por lo menos les sirva de inspiración para las meditaciones diarias. La contemplación sobre las estanzas eternas de la voz del silencio que HPV recomendó como estudio correlativo de la doctrina secreta. O sea, HPV recomendó que con la doctrina secreta estuviera uno estudiando la voz del silencio. Recientemente dio Martin Leiderman el material, el tema sobre la voz del silencio que está muy bien. Ojalá los que lo necesiten, está en YouTube, en el canal de la Federación. Pero también lo tenemos en WhatsApp para aquellos que lo deseen repasar. No es que la mente se deje de lado, sino que la mente se ha convertido en el espejo puro que refleja al ser superior. Y percibe los principios universales de la realidad. Eso solamente se consigue con la meditación. La meditación viene a despejar todos aquellos pensamientos de la vida diaria que están entrando y contaminando la mente. No me refiero a los pensamientos neutros, ni a los pensamientos de vibración sutil, o sea, elevados. Sino a los densos, a los apegos, a las envidias, a las constantes riñas, etcétera, etcétera, que nos desgastan a todos. Esos pensamientos deben ser, de alguna manera, borrados, eliminados a través de la meditación. Y Joe Mills insiste mucho, el estudio de la doctrina secreta exige que haya una meditación diaria. O sea, no es llegar y simplemente ponerme a ver el curso y en toda la semana no estar esperando que vuelva o asista a otro. Yo no digo que no se pueda hacer así. Lo que digo es que la vida diaria debe estar emparentada con este estudio que estamos haciendo. En propósito de esta obra se puede expresar del modo siguiente. Demostrar que la naturaleza no es una aglomeración fortuita de átomos. Y asignar al hombre el lugar que de hecho le corresponde en el plan del universo. O sea, la naturaleza no es un aglutinar un montón de átomos y ahora ya salió todo, porque es lo que dice la ciencia materialista. Hay leyes y hay armonía y hay una belleza que se manifiesta y todo eso viene de la seidad, de aquello de lo que todo ha emanado. En sus estudios de la doctrina secreta, la señora Josephine Ramson sugiere lo práctico del arte de tratar con nosotros mismos. No traten de lograr esa practicidad adecuada solo para el mundo físico, por esencial que esto sea. O sea, ella insiste en que lo que estudiamos en la doctrina secreta lo pasemos a una práctica diaria. No para volver a adecuarnos, sino para tratar de ir transformando nuestra vida, aunque sea cada uno lentamente, gradualmente, según, vamos a decir, las capacidades y madurez que tenga interna. Cuando hablo de madurez, hablo de madurez del alma y todo depende mucho de eso. Las tres proposiciones fundamentales que estamos viendo ahorita, ahorita estamos viendo la primera, todavía estamos por terminar, dice, es necesario en primer lugar un conocimiento total de las tres proposiciones fundamentales. Puede ser que nos llevara mucho tiempo el estudio de las tres proposiciones, yo no voy a negarlo, pero tenemos que hacer una medida adecuada para darle a las tres proposiciones el lugar que tiene. Se debe leer y reflexionar sobre ellas cuidadosamente. Dicho de modo simple, las proposiciones nos desvelan los misterios de la seidad de llegar a ser y del ser. O sea, el estudio de las proposiciones van a darnos la esencia de la doctrina secreta, de donde todo está emanando. Explorando estas proposiciones, nos encontramos centrando en el reino de la realidad, del que surgen todas las leyes, todos los principios, en todo lo que se basa en el universo manifestado. ¿Por qué ustedes dirán que es importante? Estamos usando aquí el mecanismo platónico de ir de lo macro a lo micro. Estamos hablando del cosmos, del origen de este universo, de la fuente donde irradió y después emanó totalmente. La conceptualización del conocimiento teosófico encuentra en estos tres majestuosos fundamentos, en este triunvirato de la verdad, su confirmación y convalidación final. O sea, estas tres proposiciones son las columnas más importantes de la doctrina oculta, que así nos facilita HPV, y deberíamos tener claridad sobre ellas. Todos los fundamentos, toda la deliacidad de la manifestación, son referidos a estos principios universales. Más adelante consideraremos su aplicación práctica. Bien. Déjenme ver, porque creo que tenía otra. No, está bien. Hasta aquí era esta pequeña introducción. Volví a retomar de la señora Joemilse y de Josephine Ramson algunas de las ideas para que las tomaras en cuenta. Le pedí a Nuria que se distribuyera un, encontré un, en las referencias que da Joemilse, menciona un artículo que viene en el tomo número 12 de las Collecting Writings y sugiere que se agregue Joemilse para el estudiante y que se clarifique. El artículo es pequeño y yo espero que se les distribuya a todos, supongo que en esta semana, si no es que ya empezó. Yo traté de distribuirlo a algunos para que más o menos vayan leyéndolo con calma. Tiene algunas ideas muy interesantes que Blavatsky comunica para el entendimiento y comprensión y sobre todo la corrección de algunas ideas que uno pudiera tener con confunción. Bueno, este diagrama lo que he vuelto a poner para poder recordarnos a todos la realidad, entre comillas, en la que nos movemos, que es relativa. Aquí está el universo, que ve la flecha, la parte activa de esta seidad, que es pasiva, pase a ser activa y vuelve a ser pasiva. O sea, de la oscuridad que nos rodea, irradia el universo a través de los tres logos que ya hemos repasado y veremos más adelante. Cuando este Mahamambantara termina, nuevamente se vuelve a centrar en ese centro de los tres logos y entra al estado pasivo. Así se ha repetido nuestro universo, cientos de miles, quizá no tenemos ni idea, porque no tiene principio y no tiene fin. Dice, por siempre oscuridad, significa que el siempre desconocido misterio, que es esto que rodea el universo manifestado, a la parte activa, detrás del velo incluso de logos. O sea, el logos inmanifestado, que es el primero, tras de él está este misterio, este gran misterio que nos soporta a todos, nos contiene de alguna manera, a pesar de que nosotros venimos como universo o manifestado de los logos, que también tienen principio y tendrán fin. Este es el diagrama que les pasé la vez pasada y se convirtió en un color diferente al cambiarlo en esta presentación, pero viene igual. Aquí tenemos la que hablamos, ¿no? La siempre oscuridad, o sea, la seidad, que ven ustedes aquí a la izquierda, irradia esa primera manifestación, ¿sí? Es el logos inmanifestado que tenemos acá, el punto en el plano de Mula Prakriti. A partir de ahí viene el segundo logos. El segundo logos es espíritu, la parte de arriba, si quieren, y materia. O sea, el primer logo se desdobla en el número dos. Hay una polaridad de luz y una polaridad de oscuridad. Y si está ahí ese universo, en esa polaridad, viene a completar el triángulo que se ha abierto un aspecto que lo cierra y lo que forma la mente o Mahat. Todos llevamos este modelo internamente, todos tenemos por ser el micro del macro, todos llevamos estos tres aspectos o logos en nuestra naturaleza, superior sobre todo. Y de ahí vienen todas las estructuras jerárquicas que habitan nuestras naturalezas. Somos como un pequeño universo, cada uno. Un universo que con el tiempo y el desarrollo del ser humano puede convertirse en un universo más. Y eso es entrar a temas más complejos, pero lo que puedo decirles es que somos contenedores de la vida una. Y como, entre comillas, logos trinitarios, generamos este universo que es toda nuestra estructura. De Mahat emanan los siete primordiales, como ya lo hemos hablado. También se les llama los Ahi o los siete primordiales, al primer nivel. En el segundo nivel, que es el desglose de cada uno de ellos en siete también, siete, 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 se vienen aquí a emanar. Aquí ya emanan los Lipika. Hay una transformación en el segundo plano de manifestación muy sutil. De los Lipika vienen los Manasaputras y Anishvatas. Y después viene toda la serie de jerarquías que se van derivando desde lo más espiritual que es esta zona hasta lo más material y llegar al ser humano. Hay un diagrama que vimos y la vez pasada Clarisa me hizo el favor de recordarme que había uno mejor presentado. El plano del círculo, cuya faz está vacía y cuyo punto en el círculo es blanco, porque ciertamente no tiene color, es la primera concepción posible en nuestra mente del logos invisible, o sea, del logos inmanifestado. Y cuando hablamos de eso, hablamos de esto, de este logos inmanifestado. Es lo que podemos concebir con nuestra mente. La parte de la emulapracrite, que es el nómino de la materia y la seidad, no entra en nuestra mente. No es proclive la mente a captar esos elementos, porque la mente va siempre a estar dirigida para ver los opuestos. Yo entiendo, yo soy consciente de la luz porque he conocido la oscuridad. Siempre lo que ustedes vean, lo que sean conscientes, van a tener su par de opuestos, o sea, su polaridad opuesta. Si no, no lo podríamos entender. El bien porque hay mal. La belleza porque hay fealdad. Y así vamos a estar, la mente, sobre todo hablo de la mente concreta, la mente de la personalidad. La por siempre oscuridad de la que hablamos, la seidad es eterna y el rayo destella periódicamente de su punto central a través del germen. O sea, esta seidad es eterna que cubre todo, contiene todo y periódicamente emana esa radiación y el punto central es el que, el primer logo sin manifestado es el que emana. El rayo se retira de regreso en el punto central y el germen crece dentro del segundo logos, el triángulo dentro del huevo del mundo. Esto, ¿esto qué significa? Que cuando emana el segundo logo, o sea, el espíritu y la materia, hace este viaje, la energía, va hacia la izquierda, llega hacia el nivel determinado, desciende y vuelve a entrar otra vez la energía en el logo sin manifestado y nuevamente vuelve a la fuente de acuerdo a la enseñanza oculta. Y esto lo especifica más HPV en los comentarios de 1889. O sea, esta energía que emana aparentemente del logo sin manifestado, pero que irradia de la seidad y así lo dice en un pasaje. Dice, de la seidad no puede emanar, debe irradiar. Es un tema que quizá lo veamos con más detalle. Vuelvo a repetir. Dice, rayos se retira de regreso al punto central. Se retira. Y esto es el huevo del mundo. Si ustedes, yo lo puse un poco como huevo, donde van a surgir todas las jerarquías que van a estar poblando este cosmos y dentro de los cuales estamos nosotros. Y recuerden que nosotros estamos formados por un sinnúmero de jerarquías. El ser humano es una especie de caleidoscopio de varios aspectos formados por diferentes niveles de jerarquías. Las energías de las que estamos hechos han participado en ellas diferentes aspectos. Y este es el ejemplo que les puse nuevamente para que les quede claro sobre los universos. Si quieren poner en este universo, miren, este es un universo. Después de los cientos de miles de millones o billones de años, va a entrar otra vez a la oscuridad. Y el tiempo que tardó es lo que vamos a estar del lado de la oscuridad. Volverá a emanar un nuevo universo, con todo nuevo. Un Mahabamántara. Volverá a sumergirse en el Pralaya y volverá a surgir otro. Y así, infinitamente. No hay principio y no hay fin. O sea, aquellos que nos sentimos a veces limitados o reducidos a una experiencia de la corta vivencia de una vida, no tenemos ni idea de que nuestra naturaleza espiritual no tiene principio y no tiene fin. Mientras nosotros no seamos capaces de adherirnos a la parte espiritual, nuestra conciencia formará parte de esa gran parte de personalidades que ha tenido esa parte espiritual a través, desde el origen, donde emanó. Habremos colaborado con nuestras experiencias, aportaremos a esa personalidad, a la nueva personalidad, pues nuestras tendencias, tanto las buenas como las no muy buenas. Y él será, de alguna manera, como un hijo mío, pero como van a entrar otros aspectos que estaban por ahí esperando también terminar de manifestarse, esa estructura se mezcla entre toda y forma un ser sui generis, nuevo totalmente. Es como una nueva huella digital. Por supuesto, él no se va a acordar de que yo soy el padre, salvo que tenga un desarrollo, vamos a decir, significativo. Pero normalmente él tendrá todo un potencial, lo mejor que yo pude darle, como las cosas medias oscuritas que pude heredarle. Recuerden que está sobre un 75, 80 por ciento la herencia de los escandas y las tendencias kármicas para la nueva personalidad. Así como el universo reencarna, porque cada vez que el universo se sumerge en pradraya, entra en la oscuridad y vuelve a surgir, están encarnando, reencarnando, y está constantemente así el individuo que está dentro de uno de estos universos, repetimos el mismo modelo. Recuerden que como es arriba, es avar. A su vez separada, la ideación cósmica, la ideación es maja, la sustancia cósmica permanecerá como abstracción vacía y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. O sea, espíritu y materia no pueden de alguna manera estar separados. Ya en alguna ocasión hablando con alguien le decía, si en algún momento la materia o la oscuridad triunfara sobre la luz, ¿qué le ocurriría a la oscuridad? También desaparecería. No pueden estar sin... O sea, las dos son parte importante de la tensión en la que vive este universo. Son los polos opuestos que generan atracción y repulsión para que algún día en nuestra realización los fusionemos nuevamente y volvamos a la unidad de donde emanaron al primer lobo. O sea, son necesarios. Por eso, ¿se acuerdan? En una de las sesiones que tuvimos con Blavats que ella insistía si el mal o la oscuridad, como le quieran llamar, es necesaria en este cosmos. En el sentido de mal, no como lo tenemos con el condicionamiento que tenemos los humanos, sino como aquella polaridad de densidad que necesitamos, que la monana necesita sumergirse en ella para experimentar y poco a poco tener autoconciencia y elevarse hasta lo espiritual nuevamente. El universo manifestado, por lo tanto, está impregnado por la dualidad, espíritu, materia, luz y oscuridad, masculino, femenino, y no en el sentido del sexo, sino también de la vibración sutil, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. Ninguna de las polaridades puede triunfar sobre la otra, deben compartir y mantener un equilibrio. Quizá en algún momento una se predispuso más fuertemente, por ejemplo, ahorita estamos viviendo un Kali-Yuga muy fuerte, las pruebas, pero estamos viviendo alrededor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera la polaridad en la materia está prevaleciendo más, vamos a llamarlo, sobre la luz. Pero esta reacción normalmente tenderá a equilibrarse normalmente por algún evento que pueda ocurrir, ¿sí? Y volverá otra vez a equilibrarse estas dos polaridades. Las guerras que hemos tenido en Europa o en el mundo tienen que ver mucho con esas polaridades que se están moviendo. el fin del continente atlante, los atlantes fueron destruidos en las partes oscuras o no sé, no sé si acuerdan ustedes cuando estudiamos que casi triunfaba la luz, la oscuridad y fue destruida la parte, los seres, vamos a decir que querían destruir a la parte elevada espiritual. Esa parte influyó, al final influyó más la luz para evitar que la oscuridad triunfara porque se produciría un desequilibrio en la Tierra, en la vida aún. Entonces, vuelve a equilibrarse y durante la quinta raza pues más o menos las dos polaridades se han mantenido en diferentes épocas, pero ahorita estamos en un Kali-Yuga muy fuerte y ese Kali-Yuga pues está generando lo que sabemos. Entonces, pareciera que ese equilibrio se puede perder porque la oscuridad vuelve a incluir más. Ahí yo sí sugeriría que lo tuviéramos en cuenta por el trabajo que hace la sociedad teosófica, no para desequilibrar sino para mantener el equilibrio. Pero así como los polos opuestos del sujeto y el objeto, del espíritu y la materia, son tan solo aspectos de la unidad, de la unidad una, en la cual están sintetizados, sea espíritu y materia, luz y oscuridad, bien o mal, como quieran llamarle, todos están sujetos a esa unidad de vida y todos llevamos en pequeño la reproducción del universo, el macro en nosotros, el micro. Somos una gota de agua de ese mar universal. Ustedes vayan a un océano y tomen una gota de agua y hagan un análisis y van a ver que esa gota de agua por lo general sintetiza todo lo que tiene el mar en pequeño. Así somos. Solamente que ahí es el mar de la vida, la mar eterno, del que hemos salido temporalmente para experimentar y sumergirnos en la materia y volver a regresar con autoconciencia, como va el diagrama que hemos visto varias veces. Así también en el universo manifestado existe algo que une al espíritu a la materia, el sujeto al objeto. Esto lo estoy repitiendo porque creo necesario, lo vimos ya en la sesión anterior. Este algo desconocido que une al espíritu y la materia, recuerden, está aquí el triángulo famoso, ¿sí? Espíritu y materia, aquí atrás, en el nombre del lobo sin manifestado, que une estos aspectos, que se forma aquí en la base, Mahat, la mente, entonces, ¿qué quiere decir? Que la mente es que lo que va que es realmente el fojad, es una emanación de ese Mahat, sobre todo a los siete primordiales, vamos a llamarlo así, es esa energía que une otra vez al espíritu y la materia y lo mantiene así en ese triángulo, vamos a ver si podemos hacerlo así, durante todo el universo, para que cuando termina este universo vuelva a absorber a otra vez a todo y se sumerge otra vez en la unidad. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino, estoy explicando de una manera muy agroso, modo, pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica, o sea, el pensamiento divino, vamos a decir que es el puente que le permite que la luz y la oscuridad, el bien, el mal, todo, de alguna manera mantenga ese equilibrio a través de esa energía, se conoce como una energía eléctrica, pero no como la que conocemos físicamente, sino es la electricidad cósmica, todos llevamos esa energía, es la que une nuestros principios, es el famoso cordón de plata que así también se le puede denominar, pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica, como leyes de la naturaleza, fojate es así la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerando bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, ya vean, fojate es el medio inteligente, el poder directivo, o sea, hay una autoconciencia ahí, el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los dianchohans, los arquitectos del mundo visible, se está refiriendo desde los ají hacia abajo, esa energía emana, esa energía emana, aquí tenemos a los tres lobos, y esa energía emana de las jerarquías van desglosando plano por plano, y esa energía es la que está uniendo el espíritu y la materia, y esa energía emana de los días shockados. Espero que me estén siguiendo, voy a detener ahorita, después que terminemos esta, así del espíritu odiación cósmica viene nuestra conciencia, de la sustancia cósmica los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza y llega al yo, a la conciencia del sí mismo, conciencia que sí. vamos a abrir el micrófono para que si hay alguna pregunta, aclaración, colaboración, como quieran ustedes. A ver. Yo te puedo hacer una pregunta. Sí, está Salomón primero, después, ¿quién eres tú? Yo, Gustavo, de San Juan, Gustavo Enrico. Sí, espera, Salomón, a ver, Salomón. Dale, dale, no hay problema, ¿sí? Salomón. Sí, sí, gracias, Te saludo antes que nada, ¿no? Oye, mira, me gustaría saber si en cada Mambántara, bueno, o Maja Mambántara, toda la experiencia que obtuvieron las mónadas en todo ese Mambántara influye para que en el próximo Mambántara sea diferente al anterior por la misma experiencia que todas las mónadas habremos aportado o experimentado en el Mambántara anterior o no afecta en nada? No, sí, Salomón, es como nuestra vida, ¿no? Tú tienes ahorita una vida, estás experimentando tu vida, llega el momento de irte, vas a desencarnar y el siguiente, cuando reencarnas, pues tiene mucho de ti, tiene una gran parte de tu experiencia, de tus emociones, de lo que hiciste, o sea, él es como tu hijo, heredas a esa nueva personalidad tu naturaleza, no todo, pero una gran parte, ahora, si hubo antes otras encarnaciones que quedaron medios pendientes porque no se resolvieron, esos elementos se agregan, entonces, la personalidad va a ser diferente totalmente, porque hubo un agregado además de lo que tú propones. Vamos al universo, hay algo parecido, el universo, el X universo, vamos a irnos a ver este, este, esta, suponte que este es nuestro universo, cuando se disuelva con todas las experiencias desde las pedagogías hasta el ser humano hasta los animales hasta las rocas, entraremos a la oscuridad, después de estar ahí el mismo tiempo que dura el día de Brahma, entraremos a la noche de Brahma, así se les llama, de miles de millones de años, cuando volvamos a este nuevo Mahabambantara, traeremos los elementos hasta, Blavatsky dice, hasta donde llegamos acá vuelve otra vez a desarrollarse en este cosmos, ¿sí? Probablemente este cosmos tenga variantes como nuestra naturaleza es diferente y las leyes a lo mejor se parezcan o no se parezcan, todo consistirá en vernos a nosotros cómo movemos de encarnación en encarnación y así como es abajo es arriba, acuérdate del principio hermético o como es arriba es abajo. Bueno, espero haberte contestado. Sí, de acuerdo, gracias, gracias. A ver, ¿quién estaba preguntando? ¿Cómo se llama este chico? Gustavo, Gustavo. Gustavo. Muchas gracias, Isaac. justo se me complica la conexión de internet, pero vos volviendo a la, conectando la pregunta y volviendo al tercer logo manifesto áureo y aplicando la ley de analogía del equivalión, por qué que el huevo tiene la forma la yema la yema es un un círculo perfecto. No te entendí porque esa dicotomía que Gustavo, no te entendí porque se fue tu voz tu conexión no está muy bien. Sí, justo se pone cuando voy a preguntar yo, es un karma. Es un karma, no. A ver, ahorita vamos a pasar a otra, hay otra, está Gilberto Flores y ahorita volvemos contigo. A ver, Gilberto, por favor. Ok, muchas gracias. Enlazando con la misma pregunta que hizo Salomón, está claro hasta donde está la explicación de cómo es abajo de arriba, lo vemos desde el punto de vista de nuestra reencarnación, sin embargo, yo tengo entendido que en nuestro caso, nuestra evolución se da a partir de las experiencias anteriores que están guardadas en los registros acásicos, si no digo mal. En el caso del universo, cuando desaparece todo y se va para la haya, no también desaparecen esos registros acásicos, porque eso está incluido dentro del universo, entonces, ¿cómo el universo recuerda la posición anterior para seguir evolucionando? Mira, Gilberto, la ley de la que hablamos es una ley universal, ¿no? Y es una de las grandes analogías para explicar, dice HPV, la enseñanza oculta. De alguna manera, los registros, el Antakarana, famoso, el cuerpo causal que se habla en la constitución del ser humano, donde se guardan las experiencias de todas las encarnaciones, es una reproducción en pequeño en el ser humano de lo que es arriba, lo que es en el momento en que el universo es absorbido, porque recuerden una cosa, nosotros tenemos el triángulo, los tres lobos, también en nuestra naturaleza, pero en nuestro microuniverso. Viene el final, se recogen todas las jerarquías, el segundo, el tercer logas, asumo, se separa, o el mahar, y las dos, el espíritu y la materia, se vuelven a unir y penetran en el logo sin manifestado para volver a cumplirse en la seidad. Vamos a hablarlo así, con este lenguaje. Ahora, ¿qué pasa? que nosotros tenemos la misma estructura de alguna manera que está a nivel macrocósmico que tiene el mismo modelo y ahí esa información se conserva, yo hablo a grosso modo porque estamos penetrando en conceptos que van más allá de la mente dual, de nuestra mente y nuestras capacidades. Yo asumo que como es en mí, también es a nivel macrocósmico y especular ahí pues sería muy difícil debido a la dificultad para penetrar en conceptos muy eternos. Bueno, espero haberte comentado por lo menos algo y aclarado. Ok, gracias. A ti. Después seguía... Perdón, ¿puedo añadir alguna cosa, Isaac? Clarisa, por favor. Quizás podría ayudarnos la idea de que a la disolución de un Mahaman Bántara y entrada en Pralaya es disolución que no es pérdida, todo se desintegra y queda disuelto en ese espacio universal. Si pudiese perderse algo como la memoria tal como ha expuesto el compañero la posibilidad, si pudiese perderse algo, ni siquiera un átomo, el todo ya no sería todo. Es imposible que se pierda nada. Pero esto, como ha dicho Isaac, esto es lo más abstracto de lo abstracto y esto se puede meditar sobre ello, pero claro, estamos elucubrando. Solamente se puede exponer una idea y hay que meditar sobre ello. Perdón, ¿podría agregar algo? Por supuesto. Podría pensarse entonces que cuando viene un pralaya no es que el universo se disuelve, sino es como un péndulo que va desde la punta, pasa por el centro y va hacia el otro extremo solo que está tapado para nosotros. No, se disuelve. Se puede decir que se disuelve porque las formas se desintegran hasta su máxima expresión y lo que queda de nuevo es la materia prima o la prakriti, el espíritu y materia, el uno, el todo y ahí ya las palabras no dicen el qué. Pero está todo ahí. Lo que no hay, las formas, pero está todo. Eso está bien, sí. Bien, gracias Gabriel por el comentario con respecto a esto. Y ahora tengo a José y después a Gabriel. José, por favor. Sí, iba a comentar esta parte porque yo lo veo como si fuera un serial, una novela, unos episodios donde cuando se termina el Mambántara es como si se terminara el episodio, el capítulo de ese día y después cuando comienza el otro Mambántara comienza con las mismas características, con que había terminado el episodio. Sí. No cambia. El cómo se mantiene esa información, difícil que podamos saberlo con nuestro cerebro, pero se mantiene como en el caso del episodio y continúa, no vuelve para atrás ni salta, sino continúa donde mismo terminó en el capítulo anterior. Así es como yo lo veo. Sí, está bien, puede explicarse como analogía. Otra cosa que es interesante, puede servir también la idea, hay un pasaje que veremos en Cosmogénesis que dice que cuando el universo despierta o empieza otra vez a emanar del tercer logos de Mahat y se surgen los siete primordiales, emanan los siete primordiales de la fuente de la eternidad, los siete seres que son los arquitectos realmente de este universo que va a surgir y de él en cascada van a ir surgiendo todas las jerarquías divinas, angélicas, dioses, etcétera, etcétera. Ellos son de alguna manera portadores de esa conciencia, de esa información para el nuevo universo que realmente va a ser la consecución de alguna manera, yo ya me atrevo a decirlo así con mis palabras, del universo anterior. Eso podría también ayudar, no sé Clarisa, ¿cómo lo ves? Sí, porque no puede surgir algo de la nada, surgen porque estaban ahí, en el todo. Perdón, ¿puedo acotar algo? Sí, a ver, Carmen, todavía hay muchas preguntas. ¿Hoy te vas, Gabriel, permíteme? Sí, Vamos a ver, estos son conceptos bastante abstractos, ¿no? Cuando tú explicabas que de esa seidad surge un chispazo divino y se vuelve a traer, porque en ese estado de la nada no hay nada, no hay ni movimiento, ni quietud, ni luz, ni oscuridad, no hay nada, porque si hubiera algo, sería algo manifesto. Sí. Entonces, cuando existe este chispazo de irradiación es cuando anima determinados niveles en los cuales ya existen ciertos elementos que van a empezar a funcionar, todavía en unos planos totalmente ideales y totalmente abstractos, hasta que llega el momento en que aparece Mula Prakriti, pero hasta ese momento todavía pasa mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, cuando se llega al final del Mambantara y se retro trae toda esa energía nuevamente, se absorbe, se absorbe en el estado de la nada de nada. Y es cuando nuevamente ese nuevo universo que surgirá al nuevo Mambantara a través de ese otro chispazo que llevará en la memoria, en esa memoria, las experiencias del anterior. Esto es, por eso las analogías y el pensar en esta regla hermética que como es arriba es abajo, nos clarifica mucho. El problema está que tenemos, por supuesto, yo, la primera, tenemos limitaciones de poder llegar a comprender estas ideas, pero lo que es aquí abajo es arriba también. Bien. Gracias, Carmen. A ver, Gabriel, por favor. No, sí, Gabriel. Esa, sí, parte, bajándonos del macrocosmo y pasando el microcosmos, hay algo que me ha cuestionado a mí durante mucho tiempo, es el por qué nosotros no recordamos las vidas anteriores y en qué momento las podemos empezar a recordar. Mira, hay una, hay, es todo un tema este del recuerdo de las vidas anteriores. La realidad está en que la información de las vidas anteriores está en nosotros. Dice HPV que como un collar donde están todas nuestras vidas, como las perlas, cada perla es una vida. Tú eres la aportación de cientos de vidas que te han hecho a ti como eres, que han colaborado para llegar a tener las cualidades, la madurez, etcétera. Ahora, ¿por qué no recordamos? La naturaleza es muy sabia y nos damos cuenta que hay cosas que de pequeños no recordamos, si ustedes se dan cuenta. Si fuimos en un momento dado víctimas de algún asalto, de alguna situación de mucho temor, la estructura hace que olvidemos en un estado de amnesia para evitarmos sufrir por aquello que vivimos duramente, vamos a decirlo así. O sea, la naturaleza nos protege y espera que seamos mayores para que si recordamos seamos superstientemente fuertes y no nos lastime tanto. Algo parecido la naturaleza utiliza para que no recordemos las vidas anteriores porque te lo aseguro, casi nadie podemos decir que fuimos santos. Algunas vidas fuimos buenas personas e hicimos muchas cosas pero en otras fuimos malvados porque no se puede subir al cielo si antes no bajamos al infierno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y entre más madurez te des cuenta que tienes más capacidades es que tú has estado tanto de la oscuridad y has ascendido hacia la luz. Nadie asciende a la luz si no pasó por la oscuridad. Eso es de cajón. ¿Y por qué no te acuerdas? ¿O te acordarás? Sí. Cuando la madurez tú ya estirás lo suficientemente fuerte y soporte recordar cosas que pueden ser muy dolorosas porque la imagen que tenemos es una imagen artificial de la personalidad. La verdadera naturaleza está en nosotros, el ser eterno. Y ahí se guarda todas las experiencias. Puede que a nuestra imagen nos duela saber que a lo mejor fuimos asesinos en una vida, por ejemplo. Y en otra nos asesinaron y aprendimos la lección y dejamos de asesinar. Pero mientras asesinamos matamos a gente que nos daría mucho dolor. Nos da mucho dolor porque la imagen que tengo ahora es una imagen agradable y bonita para poder conquistar lo que quiero en la vida. Entonces, hay una sabiduría en no recordar. Y cuando recuerdes, porque si sigue su proceso de desarrollo, normalmente uno recordará algunas imágenes o bosquejos de situaciones en las que hemos vivido en el pasado y que nos han dado las capacidades que teníamos ahora. Bueno, Gabriel, espero haberte comentado algo. Ya está. A ver, tengo acá a María S. E. S. María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tenía duda con el FUJAD. Quería saber qué es lo primero, el FUJAD o los siete primordiales o constructores. Primero son ellos y después viene. Es que es complicado. La energía emana de la fuente, de esa fuente que está toda de esa, de esos, de los tres logos, o sea, la de la fuente del tercer logo se puede decir cuando emanan los primordiales, pero muy probable que esa viene, por eso este diagrama, a ver si te puede ayudar un poco, creo que es esto. Perdóname, para aclarar este punto porque es, en esa, en esa seidad está el principio de FOAT, no FOAT. Sí, sí. Y lo que llama Blavatsky el FO, es FO solamente, no es FOAT, es FO, que es el principio de FOAT, el principio. Sí, yo aquí, en este diagrama me gustó, no sé, lo hizo una, una trabajo, un miembro de la sociedad, creo que en Estados Unidos, imagínense, esta parte de atrás es la fuente, es la seidad, por decir algo, aquí está el, el, Mula Paracriti, la primera manifestación, que es el velo para que el primer logos no, no, no vea la seidad que está atrás, ¿sí? Mula Paracriti es la materia primordial, que es parte de, de Parapragman o de la seidad. Y si tú te fijas, como dice Carmen, de ese primer logos irradia ya el rayo de FOAT, pero viene desde la fuente, ¿no? Que a la que ella le llama FO, ¿sí? O sea, todo emana y cuando se produce el espíritu y la materia y después se cierra el triángulo con los primordiales, ya eso toma en el mundo de la manifestación, porque aquí estamos hablando de la manifestación del cosmos. Probablemente la primera creación, la no-humenal, ¿se acuerdan que las vimos que hay dos creaciones, no-humenal y fenomenal? Aquí se está creando las energías, la materia esencial para formar el universo fenomenal, o sea, de formas que vendrán posteriormente. Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿quién sigue? María ya. Gracias. A ti, María, está después Cecilia, a ver. Sí, gracias, Isaac. Mira, un comentario sobre la, sobre el hecho de que llevamos esa información del universo. Esa, son cosas muy hermosas, ¿verdad? Hace, hace años, yo creo que fue alrededor de los años ochenta, y hay un libro que les invito a que lo lean, La curación energética de Richard Gerber. Ahí se documentan una serie de experimentos que se hicieron con sistemas holográficos, ¿verdad? Y resulta que entre uno de ellos describe que se recortaba un pequeño fragmento de una hoja, y por un sistema de reflexiones, de rayos, ellos sabrán cómo ahí le explican cómo se hacía el experimento. Entonces, lograban proyectar la totalidad de la hoja. No importara cuán pequeña fuera esta partícula que ellos seleccionaban, siempre se terminaba proyectando la totalidad de la hoja. Ahora, si llevamos esto a nivel del ser humano, cuando nosotros estamos en esa mórula, en ese principio, o en el momento mismo en que se unen óvulo espermatozoide, de verdad, ahí se intercambia información genética, y nuestras células madres se llaman así porque ellas guardan en sí toda la información de aquel ser humano o de aquel ser vivo que se va a conformar. Ellas, por alguna razón que todavía no es muy bien comprendida, cuando llega la información se van y viajan y se convierten en el hígado, en el corazón, en pulmones. Es decir, ahí está guardada toda la información y por eso es que ahora pues hay tanta experimentación y tanta utilización de las células madres. Es por esta razón que muchos y por esa información que todas las cosas llevan en sí del todo es que muchos consideran que este universo es un sistema de fractales, ¿verdad? la repetición de cada partícula que se va reproduciendo y llevando en sí la información del todo y eso es absolutamente maravilloso. Y este, con respecto a esto también y un poquito llevándolo hacia la disolución del universo que se comentó ahora anteriormente, este, yo les invito a que estudien los días y noches de Brahmá. Eso está en el, creo que es el segundo tomo de la doctrina secreta de la versión nuestra. Allí se habla el grado de disolución a que se llega dependiendo de los diferentes tipos de Pralaya. Es muy interesante porque el resultado siempre es el mismo e incluso cuando se pasa de ronda a ronda la disolución no es total, ¿por qué? Para llevar la información al siguiente sistema, al siguiente globo. Entonces, esa información siempre vamos a ir tratando hasta que finalmente pues se llega al Mahama Bandara, la disolución es completa, pero ahí se guardará en el nivel más sutil esa información para el siguiente universo. Entonces, todo eso a mí me resulta maravilloso. Yo les invito a leer ese libro porque al fin y al cabo lo que nos estaba hablando en aquella época es del doble, el trabajo del doble y se llama La curación energética de Richard Hedder. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Cecilia. A ver, Rosy, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo solo quería enfatizar pero sobre todo recapitular que lo que comentaban hace ratito que en el Pralaya bueno, se percibe también que a nivel cósmico es como una inhalación y bueno, como comenta Claricita que todo se desintegra pero queda impreso, ajá, así como la experiencia queda, pues ahora, obviamente, cuando venimos a encarnar cuando llevamos esa experiencia y esa queda impreso en la luz astral. Entonces, obviamente, en el Pralaya, bueno, pues queda todo impreso por propia evolución y en el próximo capítulo, como decía el otro hermano o Mamantara, regresamos a continuar para, precisamente, para la conciencia, para continuar la evolución de esa conciencia del alma, ¿no? incluso el universo y todos los demás, yo considero que son como propios subpadis o vehículos a nivel macro, o sea, no nada más nosotros, nuestro cuerpo es algo, es como es arriba, es abajo, nuestro cuerpo es un vehículo, pues también todos los universos, todos absolutamente son vehículos y esos mismos millones de soles también o estrellas, pues ahora sí que son pruebas fehacientes de la evolución de cada ser. Una vez preguntaban tantas estrellas en el universo, pues son seres luminosos que han llegado, pero no nada más ahí, van a continuar cuando lleguen esos macros y macros, macros, bueno, esas, como acabas de mencionar ahorita, este pralaya, en el momento de que todo se culmine, se desintegre, van a volver, pero con más sabiduría, más experiencia, a nivel más cósmico. Bueno, yo lo veo así, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que también todos los universos, todos los planetas, todos los soles son vehículos y todo está en expansión y sobre todo en evolución de cada ser, ¿no? Al infinito, como tú dices. Sí, Rosy, en realidad, mira, cada quien capta, el tema de la doctrina secreta tiene una clave muy interesante. Fue dictada por seres de mucha sabiduría y está inmerso en ella, como dice Blavatsky, incluso el estudiante puede descubrir cosas que ni ella sabía, para que veamos el calibre que es lo que tiene. Entonces, cuando yo leo y estudio, yo voy a captar hasta donde en este momento mi madurez y mis capacidades lo puedan percibir. Lo interesante de este estudio, como dice también Joe Nils, es que a medida que yo vuelva a meditar y reflexionar y llevar una vida más o menos en función del trabajo que estoy haciendo, se me van a abrir, vamos a decir, conocimientos que yo no tenía cuando yo estoy lleno toda la semana de pensamientos complicados de trabajo y de amigos y de problemas y me pongo a estudiar la doctrina secreta. Es muy difícil, no digo que no se pueda, pero no podemos penetrar tanto en estos conocimientos. Entonces, cada quien va a tomar lo que es capaz de tomar de esta fuente, lo interesante después es que lo pongamos en práctica, vamos a ver cómo lo ponemos en práctica en alguna sesión y si somos capaces compartirlo con alguien, por lo menos con una persona, en el lenguaje que esa persona lo entienda. Bueno, a ver, María, Jesús. Sí, yo quería ver si hay en los dos aspectos que tiene Fogart, el de energía cósmica o leyes de la naturaleza, es más comprensible, o sea, él es quien rige el darmán, el karma, todas esas reyes, pero ampliar quizá el concepto porque no lo acabo de entender, o sea, el de ideación cósmica, o sea, cómo Fogart plasma esa ideación cósmica en el universo manifestado. Él es el que se encarga de crear los arquetipos. Esa es mi pregunta. Gracias. La explicación que viene en esta parte, yo no quisiera porque Fogart lo podemos estudiar, podemos dar una sesión, tengo, hay un libro que recomienda Joe Mills, yo lo encontré ahora, que trata solamente sobre Fogart, de unos hermanos que investigaron en Londres, había un grupo de investigación de la doctrina secreta, y editaron un libro bastante bueno. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a dedicarle por el tipo de tema que es Fogart, pues probablemente un monográfico, ¿sí? Para que ahondemos un poco hasta donde vamos a ahondar, ¿sí? Gracias, gracias. Fíjate lo que dice, es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan en primicia sobre la sustancia cósmica. Si Fogart es también esa energía que une a la mónada con el cuerpo físico que es el cordón de plata que va uniendo todos los vehículos, ¿qué significaría? Que hay una energía que unifica el espíritu y la materia, la equilibra, la une, pero que eso es solo una manifestación de las varias que tiene. Yo me pospondría el estudio porque requeriría más tiempo para poder ahondar, María Jesús. Muchísimas gracias, Isaac. A ti. en mi visión. Isaac, puedo dar un pequeño ejemplito que a lo mejor podría ayudar. Es un poquito burdo el ejemplo, pero a mí se me hizo muy claro cuando estudié la doctrina secreta en la logia ahora, hace varios años, y es pequeñito el ejemplo, digo, a lo mejor es muy burdo, ¿no? nos explicaban que, bueno, la maestra Lavaski admiraba mucho esta obra que se hizo de Frankenstein, seguramente todos la recuerdan, y en una página de una revista, no la recuerdo si fue la de Lucifer, alguien comentó esto, y nos sirvió mucho de ejemplo. ¿Recuerdan cuando está Frankenstein, bueno, ahí el cadáver, ¿no? Y llega el monstruo, ¿no? Y el doctor Frankenstein, bueno, empieza a colocar todo el cablerío y todo con su sirviente, entonces esperan a que llegan los truenos, los rayos, ¿no? ¿Y qué sucede? En cierto momento cuando atraen un rayo poderoso, pues llega directamente a todo ese cableado y todo, y entonces es cuando le dicen vive, ¿no? Cuando aparece el cadáver empieza a reaccionar por la fuerza tan brutal de ese rayo poderoso, ¿no? Entonces nos ponían ese ejemplo de que ese fojat es como cuando enciendes algo, ¿no? Como cuando prendes algo para que funcione, el espíritu y la materia se fusionen ese eslabón, como dice la maestra Lavaski, en ese momento se enciende, ¿no? Como que es la ignición para que se encienda. Bueno, este ejemplo de, ¿cómo se llama? De Frankenstein es un poco burdo, pero en cierta forma se utiliza para unir la materia y el espíritu con esa ignición de ese poder tan fuerte del fojat, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero bueno, no sirve. Está bien, muchas gracias. A ver, Emilce, por favor. Creo que es un poco lo que vos algo ya habías dicho, pero quería preguntarte para tenerlo un poquito más claro. cuando el universo entra en Pralaya, cada mónada o las mónadas han estado o han llegado a distintos estadios evolutivos. Las mónadas, después cuando vuelve a manifestarse el universo, ¿retoman el trabajo donde lo habían dejado o algo así? Sí, es así. Perfecto. Bueno. Mira, tú de encarnación, suponte que la, es que la analogía de cómo es abajo también es arriba. Imagínate, suponte que la encarnación, en esta encarnación, pues logras un desarrollo muy elevado espiritual, pero por alguna razón no llegas a la iluminación, vamos a decirlo así. La siguiente encarnación tendrás todo ese bagaje del karma positivo porque hiciste todo un trabajo y probablemente esa condición especial de iluminarte, de realizarte, sí se ve porque se cubrieron las necesidades y ya estás en otra condición que no estabas en la anterior, que había ciertos obstáculos, vamos a llamarlo así. O sea, no se pierde. Blavatsky dice, no se preocupe, hasta donde llegue usted de ahí vuelve a retomar. Ahora, hay excepciones, yo reconozco. Dentro de la regla siempre habrá ciertas excepciones, pero mira, las excepciones siempre son complicadas y no son generales por lo general, pero así está bien, Emilce. Gracias. Voy a retomarlo porque si no, no acabamos, chicos. Volvemos a las preguntas si son tan amables. Voy a volver a cerrar. No sé si te quité yo el micrófono. Déjame ver. Nuria, voy a hacer que le quite yo el micrófono. Nuria, ¿ya abriste? Ya está, ya la he abierto, ya la he abierto. Entonces, voy a retomar otra vez, ya están todos en silencio. Bueno, dice, mientras que Fohat en sus manifestaciones varias es el eslabón misterioso que une la mente a la materia, como hablamos, el principio bifindicador que electriciza cada átomo para darle la vida. El siguiente resumen ofrecerá al lector una idea más clara. Primero, lo absoluto, el parabrahman de los vendantinos o la realidad una, Sat, que es, como dice Hegel, al mismo tiempo, absoluto ser y no ser. Acuérdense el, el, este, ¿cómo se llama este? Es como el del diamante, el Sutra del diamante. ¿Se acuerdan? Los que lo han, lo hemos estudiado. O sea, la plenitud lo tiene todo y a la vez es un vacío. No, no hay, o sea, está, está plena y está vacía la esencia y aquí algo de ello vemos, ¿no? Es absoluto ser y a la vez no ser. La Seidad es así, lo pleno y lo vacío. Sunyata, como dicen los tibetanos, ¿sí? Y Sunyata no es el vacío, vacío, sino que también es las dos cosas. Es como un equilibrio ahí complicado para a veces la mente entenderlo. Después viene el primer Logos, después del Logos impersonal. Estamos repitiendo para que lo recuerden. Y en filosofía no manifestado, el precursor del manifestado. O sea, el Logos inmanifestado está atrás y de él surge el espíritu y la materia, que es el Logos ya manifestado. Esta es la primera causa, el inmanifestado, lo inconsciente de los panteístas europeos, dice HPV. El segundo Logos, espíritu, materia, vida, el espíritu del universo, Purusha y Prakriti, que nosotros lamentablemente a nuestro nivel le llamamos bien y mal. Por eso HPV insiste, el mal per se no existe, lo existe en la mente del ser humano que crea demonios. Tercer Logos, la ideación cósmica, Mahat, hoy la inteligencia, el alma universal del mundo, lo que decía la voz del silencio, Alaya, el número cósmico de la materia, la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza llamado también Mahabudhi. O sea, en el diagrama que tenemos, si ustedes analiza, a ver, vamos otra vez ahí, yo creo que podría servir este diagramita que no me salió tan mal. Hasta aquí están las tres, el primer logo, el primer logo sin manifestado que está tras la materia, digo, está en el plano de manifestación, Mulaprakriti está aquí atrás, viene la irradiación o la emanación y sigue un movimiento alrededor y forma el triángulo o la, el espíritu y la materia que es el segundo logos y el tercer logos Mahat, la mente. A partir de aquí esto surge ya en el huevo del mundo, estamos hablando de la manifestación de este universo en la parte noumenal, o sea, entender lo que es noumeno y fenómeno, ¿cómo lo podríamos ver? un fenómeno es que vemos objetos, ¿sí? El universo, la naturaleza, el día, la noche, todas las personas, los planetas y lo noumenal es la base, la esencia para poder formar todas esas, todas esas imágenes que vemos nosotros a través del universo, o sea, lo noumenal es primitivo y lo fenomenal es posterior, hay un espacio de oscuridad que va a tardar, dice el, los puranas existen que cuando termina la etapa noumenal va a venir una especie de pralaya, entre comillas, y vuelve a surgir esa, esa energía que ya se creó, vuelve al universo fenomenal y emana entonces ya las jerarquías que conocemos y todo el universo físico, hablando hasta lo físico, de las jerarquías superiores a lo físico. Bueno, es con el objeto de explicarlo un poco, este era el tercer logos, lo absoluto, primer logo, segundo logo, el tercer logo, repito, la ideación cósmica, Mahat, o inteligencia, el alma universal del mundo, el nómeno cósmico de la materia, la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza, llamado también Mahabudhi. Es interesante que la ideación cósmica o la inteligencia necesita vehículos para manifestarse y quiénes son los vehículos, los siete ají, los siete primordiales, si no hay esos seres, que probablemente son energías porque no hablamos de seres físicos sino de energías, no hay, esa inteligencia, esa ideación cósmica no se puede manifestar porque no hay un recipiente que lo contenga, ¿me comprenden el ejemplo? Por ejemplo, aquí tengo mi copita, como lo hemos dicho otras veces, ¿qué es lo valioso de esta taza? El vacío, si no hay vacío no sirve de nada, esto es materia simplemente para poder contener esto, ¿eh? ¿Qué es lo valioso de sus zapatos? Porque está vacía la parte para poder entrar de un auto pues que nos podemos meter, o sea, lo que estamos usando realmente, nuestro traje es valioso porque dentro de nosotros están las energías que necesitan un vehículo como la copa del Grial, la copa del Grial contiene lo eterno pero ese vacío es el que podemos identificar con la monada, entonces, aquí lo valioso es el vacío porque si estuviera lleno no serviría de nada como vehículo, o sea, en otras palabras, el universo es el vehículo, el universo manifestado es el vehículo de esa energía que emana de la seidad, que irradia de la seidad y que se van a llamar, se van a llamar los tres lobos y van a buscar esas manifestaciones, vehículos desde las jerarquías más elevadas hasta las más bajas que seríamos entre nosotros, pues serían los animales, los infusorios, hasta las rocas, todo tiene vida, todo está activado por fojar, sin excepción, las rocas, todo, o sea, la vida no está, no hay nada que esté estático y que no tenga vida, ustedes tomen esta casa otra vez, creen que está sin vida, pues los átomos que tiene este material que es como cristalino, si en un momento dado están en constante movimiento, si se detuvieran, esto se desintegra porque lo que mueve es el campo magnético que mantiene esta materia consolidada, que es la muerte a nosotros. La descomposición del traje tiene que ver que ya lo que lo aglutina, lo que lo mantiene se retira, entonces el traje empieza a desbaratarse porque la muerte, la descomposición del cuerpo es un descontrol de todas las, vamos a decir, participantes del traje cuando esa energía que estaba ahí se retira porque se terminó la vida. Bueno. La realidad aduna, sus aspectos duales en el universo condicionado, ya lo hemos visto, además la doctrina secreta afirma primero la universalidad, la eternidad del universo en su totalidad como plano sin límites, periódicamente escenario, o sea, este universo, todos estos son escenarios de de universos, dice acá, innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamada las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. Pongan las piezas en lugar de estas esferas galaxias completas, están surgiendo de la fuente las galaxias, se manifiestan y algún día colapsan y se van desolviendo constantemente. Recuerden que como es arriba, vuelve a ser abajo. Nosotros somos una manifestación de eso, desde que nacemos nos desarrollamos, llegamos a cierta edad, mantenemos cierta línea permanente, temporal, y después declinamos y vamos otra vez, regresamos a la fuente. La eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de los ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Etzian, la aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Aquí está usando bellamente y poéticamente HPV el tema de la marea. Yo recuerdo que también Jan Tejoskis lo utilizaba. Ella decía que el mar es la eternidad, la vida una, la madre, la gran madre, Muraprakriti y atrás de ella estaba para Brachman y de repente surge una pequeña ola, ven que tiene arriba como espuma blanca que se distingue del azul del mar. Dice, ese es el tiempo que dura una galaxia o un sistema solar, un planeta y un individuo y de repente esa pequeña ola que está hablando segundos se vuelve a sumergir y vuelve a estar en el mar. Es un ejemplo interesante para poder aceptar que nuestra temporalidad es limitada totalmente en este inmenso universo que a su vez este universo se volverá a resumir en la fuente o la seidad como lo comentó también no solamente Clarisa sino carne. Esta segunda aserción de la doctrina secreta es la universalidad absoluta de aquella ley de periodicidad de flujo y reflujo o de decadencia y crecimiento lo que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza. O sea, este movimiento del universo es cíclico ¿no? Emana el cosmos de la de Mulapracrite que atrás en Yoradia y la seidad emanó a los tres logos crea todas las jerarquías y crea el universo y los seres humanos y después de un tiempo de expansión vuelve a retraerse ¿sí? Y vuelve a la fuente otra vez y otra vez otro universo vuelve a surgir otro universo mejor que el anterior vuelve a tener su tiempo se va retrotrayendo y se disuelve en el universo y vuelve el siguiente y así estamos una eternidad no hay fin nuestras mónadas no tienen fin no hay fin porque este Mahabambantara y Pralaya es uno de los miles de millones de millones de Mahabambantaras y Pralayas que ocurran y no termina es difícil para la mente entender este concepto bueno voy a abrir nuevamente por si hay alguna pregunta y vamos a ir terminando nuestra sesión si les parece y están de acuerdo a ver está abierto por aquí el que quiera hacer otra preguntita yo quisiera darte las gracias Isaac gracias César de lo bien lo sencillo de cosas tan complejas de lo complejo que es y de lo sencillo que lo expresas y de lo bonito que lo expresas porque se nota que está muy integral muchas gracias al contrario César mira no podemos hablar hay estudios muy a fondo de este material reconozcámoslo tan complejos que la verdad pero no pero somos ahorita vemos 152 el público que hay es muy hay hermanos que estudian muchos salen bastante otros tienen mediano y otros nuevos que están interesados en este material en este estudio porque queramoslo o no esta enseñanza es la base de todas las tradiciones religiosas le guste o no a la gente aquí de plano viene desde el pasado es la fuente donde emanaron esas tradiciones y si ustedes quieren algo real jugan a este conocimiento desde el punto de vista el nivel que puedan captarlo César eso es y como decías el trabajo diario de la meditación y bueno es ahí donde realmente uno se encuentra sí es ahí gracias César a ver Salomón por favor otra vez estás muy preguntón oye nada más te quiero decir este Isaac que muchas gracias pero no solamente eso sino bueno más bien gracias también por los escritos que nos mandaste para podernos un poco preparar para esta reunión muchas gracias bueno por lo menos a mí me lo mandaron en las diferentes logias y la verdad es que fue muy útil porque pues no sé lo repasé bastante y pues ayuda mucho a entender un poquito más muchas gracias sí Salomón yo la idea que ahorita has tocado es que las preguntas contacten de contestar las preguntas unas muy son fáciles pues la verdad y otras son requieren que lean los párrafos para poder responder no es un examen es para que ustedes tengan se ubiquen y quizá puedan preguntar la siguiente sesión la guía de estudio es que cada imagen que yo presento está en ese material lo mandó las preguntas son muy útiles la verdad a ver Clarisa y otra vez Pedro Rodero estaba esperando bien gracias sí sí por favor Isaac muchas gracias porque todo ha sido muy aleccionador los apuntes me han servido de mucho pero pero volviendo a Fohat ¿tiene alguna relación con el Chi o el Chi oriental? mira yo como les dije a María Jesús yo espero que podamos tener esa sesión porque es una energía que vivifica todos los átomos sí tiene que haber una relación pero ahorita desplegar meternos en eso nos llevaría mucho y yo prefiero que estemos en esa sesión que a lo mejor le dedicamos dos sesiones a Fohat yo recuerdo a ver a mí Juan Viñez me regaló unas copias de un material que él mecanografió y nomás de Fohat tenía tres páginas eran bastante amplias entonces vamos a tener una oportunidad y a hundar un poco más Pedro con gusto de acuerdo gracias Isaac gracias estaba después ahí Clarisa y después Gabriel otra vez puedes por favor echar un par de diapositivas atrás a ver para la siguiente no la siguiente no ahora sigues yendo para atrás a ver espérate no vayas muy deprisa porque es una de estas últimas ¿otra más? ¿y otra más? ahora no lo veo bueno estaba porque hay algo ahí que dice sobre el espacio un plano sin esa era un plano sin límites esa es un aspecto ya lo has pasado no sé si es la de antes o la de después no sé para dónde ha sido no pues entonces es la siguiente la siguiente para aquí la eternidad como plano sin límites sí aquí cada plan cada palabra tiene un peso importantísimo el espacio y lo dice en muchas ocasiones a lo largo de todo de todo la cosmogénesis el espacio no tiene límites no hay un sitio donde se termine y aquí se termina el espacio y al otro lado hay otra cosa es uno una de las cuestiones más elevadamente abstractas que hay pero sobre la que hay que meditar porque hay mucha confusión en este asunto sí y esto es muy muy poético que escribe acá HPV para que podamos entrar por intuición a comprender este párrafo es muy muy interesante y el que sigue de la eternidad del peregrino bien gracias Gabriel por favor muchísimas gracias a ver si Clarice me puede hacer el favor de regalarme información con respecto al curso que hay ya que tiene mi correo muy bien gracias Gabriel Carmen bueno yo nada más quería platicarles una experiencia que tuve hace algunos años murió mi hermano el más chico el único varón entonces estaba gordito y no cabía en la caja donde estaba velándose entonces yo me quise despedir del y lo agarré y al agarrarlo lo sentí helado helado de una forma tan fría tan tremenda que yo nunca en mi vida que es un lugar donde hace mucho calor y agarra uno hielo y cosas así he sido tan ocurrente y desde que hasta metido la lengua dentro del congelador y me he quedado con la lengua pegada pero dije yo ¿qué pasa aquí? ¿por qué ese frío tan raro? pasaron los años y pasaron los años muere mi hijo y la pena me estaba consumiendo y sucede que me estaba enfermando yo de muchas cosas y dije mi hijo me quiere llevar entonces este no sé por qué vino a mi memoria la la experiencia de mi hermano de lo helado y este y dije yo por la enfermedad y todo eso y me tiento y voy me doy cuenta de que estoy tibia dije yo y esto este calor de dónde sale de dónde viene porque él estaba helado y yo porque estoy caliente o porque tengo esta temperatura si yo no la busco si estoy saludable viene pero el día que yo me llegué a ir este cuerpo se va a volver gusano es otra forma de vida entonces ahí considero yo lo que es el retirarse el fojad del cuerpo viviente y encarna o le da vida al más este más este más diminuto como se llama más pequeño a otra clase de vida entonces yo soy como un niño chiquito a mí lo que no creía en ese momento lo creí eso es la vida muchas gracias por tus enseñanzas Isaac me llenan mucho gracias les parece que terminemos si no hay preguntas yo yo nada más quería decir que me encantaron las preguntas ya las contesté y me fui al glosario para entender cada una de las palabras por ejemplo es upadni y me y ya entendí y comprendí y me encantó muchas gracias Isaac al contrario es para eso para que reflexionemos no se trata de hacer un examen se trata de que reflexionemos les parece que repitamos nuestra invocación o meditación para terminar nuevamente tratemos de hacerlo serenándonos un poco y dedicando este trabajo para nuestro desarrollo y para la ayuda a todos los seres sedcientes o pusán o sustentador de todo abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo aureo velo para que los devotos de la verdad podamos ver y la invocación que hacemos siempre de Ani Besa a continuación para terminar o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así se y gracias a todos muchas gracias Isaac gracias Gracias.